Si quieres jugar, juguetes debes buscar Conmigo no has de encontrar, tiempo para malgastar Si me gustas mucho, claro que te puedo amar Podemos ser algo más, oye tu conciencia hablar Si quieres conmigo, iba en serio, nomás dime así como es con la verdad Ya no somos niños pa' querer jugar, si eso quieres ya podemos avanzar No juegues conmigo, te lo advierto, no me quieres conocer el lado mal En mi corazón hay mucho para dar, dime si le entras o no, dímelo ya Y por siempre, la reunión Si me gustas mucho, claro que te puedo amar Podemos ser algo más, oye tu conciencia hablar Si quieres conmigo, iba en serio, nomás dime así como es con la verdad Ya no somos niños pa' querer jugar, si eso quieres ya podemos avanzar No juegues conmigo, te lo advierto, no me quieres conocer el lado mal En mi corazón hay mucho para dar, dime si le entras o no, dímelo ya No juegues conmigo, te lo advierto, no me la구요 ¡Gracias!